Las personas con múltiples síntomas depresivos tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Según los hallazgos publicados recientemente, el estudio colaborativo dirigido por investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham mostró que las personas que obtuvieron puntaje más alto en una prueba diseñada para medir los síntomas depresivos tenían un mayor riesgo de accidente cerebrovascular que aquellos que tenían puntaje más bajos. El estudio involucró a 9.529 participantes de raza negra y 14.516 de raza blanca sin apoplejía de 45 años o más que estaban inscritos en el estudio REGARDS dirigido por la Universidad de Alabama en Birmingham. REGARDS es un estudio longitudinal nacional basado en la población diseñada para examinar los factores de riesgo asociado con las disparidades raciales y regionales en la incidencia y la mortalidad de accidentes cerebrovasculares. Los síntomas depresivos se evaluaron utilizando la versión de cuatro ítems de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, conocida como CES-D4, administrada durante una evaluación inicial de cada participante. La escala de cuatro elementos evalúa un subconjunto de síntomas y evalúa la frecuencia con la que los encuestados se sintieron deprimidos, tristes o sólo tuvieron episodios de llanto. Hubo 1.262 accidentes cerebrovasculares durante un seguimiento promedio de nueve años entre los que participaron en el estudio. En comparación con los participantes sin síntomas depresivos, los participantes con puntuaciones CES-D4 de 1 a 3 tenían un 39% más de riesgo de accidentes cerebrovasculares después del ajuste demográfico. Los participantes con puntuaciones CES-D4 de más de 4 experimentaron un 54% más de riesgo de accidentes cerebrovasculares después del ajuste demográfico. No hubo evidencia de un efecto diferencial según la raza. Hay una serie de factores de riesgo bien conocidos de accidente cerebrovascular, tales como presión arterial alta, diabetes y enfermedades cardíacas. Pero estamos empezando a comprender que también existen factores de riesgo no tradicionales y tener síntomas depresivos ocupa un lugar destacado en esa lista. Estos factores de riesgo no tradicionales deben estar en la conversación sobre la prevención del accidente cerebrovascular. Uno de los objetivos del estudio fue ver si los síntomas depresivos podrían ayudar a explicar el mayor riesgo que tienen las poblaciones de raza negra de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Los factores de riesgo tradicionales no explican toda la diferencia en el riesgo de accidente cerebrovascular entre las razas. Los resultados se han mezclado entre los pocos estudios que incluyeron a participantes de raza negra y examinaron las razas y los síntomas depresivos en relación con el accidente cerebrovascular. La depresión a menudo no se detecta ni se diagnostica en los pacientes de raza negra que con frecuencia tienen menos probabilidades de recibir una atención y un tratamiento eficaz. Estos hallazgos sugieren que es necesario realizar más investigaciones para explorar los factores de riesgo no tradicionales de accidente cerebrovascular. Las implicaciones de nuestros hallazgos subrayan la importancia de evaluar este factor de riesgo en ambas poblaciones. La conclusión, según Howard, es que los profesionales médicos deben reconocer que el riesgo de accidente cerebrovascular por factores depresivos es alto. Las preguntas estándar que se hacen en el encuentro típico médico-paciente deben actualizarse para incluir preguntas sobre los síntomas depresivos. Los médicos de atención primaria, medicina interna y geriatría deberían considerar preguntar a sus pacientes sobre los síntomas depresivos. Como enfermera nos preocupamos por todas las personas. Cuando un paciente tiene una afección particular como diabetes, hipertensión, o accidente cerebrovascular, ese es el enfoque del diagnóstico y la atención. Nuestro estudio brinda apoyo para considerar factores de riesgo no tradicionales durante la evaluación del paciente, en particular al realizar algunas evaluaciones de salud mental.